¡Holi! Ya está, ya está, perdón, que es que había un señor que se había perdido por las escaleras y tenía que abrir la puerta y yo llevaba como 10 minutos esperando así y no había manera de que llames a la puerta, lo siento, ya va un poco tarde. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Maya Bueno, ¿qué tal? A ver, vamos a esperar a que se una un poco más de gente y empezamos a comentar cositas. Bueno, yo tengo... ¡Hola Mayica! Voy a coger el EP en físico, que lo tengo por ahí, espérate porque me hacía ilusión enseñaroslo, que hacía... eso, que ya me están empezando a llegar mensajes de gente a la que le he llegado el EP firmado y pues me hacía ilusión enseñaros el físico aquí en directo ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal cómo lleváis esto que está ocurriendo? Espero que estéis todos en casa los que podáis y cuidándoos mucho los que tengáis que salir de casa sí o sí, pero eso... Stay safe, people A ver... Bueno, entonces, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido? El EP, quiero que me digáis qué canción os ha gustado más, por qué, qué canción os ha gustado menos también Y preguntas que tengáis del EP, pues eso, decidmelas absolutamente todas Estoy aquí deseando contestaros Ay, yo me llamo, me alegro de que te haya gustado Joder, qué ilusión que me lo digas tú Si al Rusowski le ha gustado, tenéis que ir a escucharlo sí o sí, porque el Rusowski me manda Cuánta gente linda, ¿no? Dile y boys cunden que flipas, a vida y me cunden que flipas, las dos Todo lo que participa detrás de ti Qué bien, me alegro muchísimo de que os guste Joder, porque es... Yo creo que una de las... Bueno, es que en realidad todas, ¿no? Es como si te pones a elegir entre tu hijo mayor y tu hijo pequeño Pero... Pero no sé, llueve es que es tan... No sé, es tan bonita y fue tan bonita Tan bonito hacerlo con Martín y todo Y poder disfrutar de su talento, que es increíble Y de sus ideas y todo, o sea, no sé La verdad es que ha sido súper guay Mierda de cuarentena, ya ves A ver... ¿Qué letra te costó menos escribir? Pues mira, la letra que menos me costó de escribir fue la de Dile Literalmente estaba... A ver, esto es... Igual no está bien que lo digan, pero... Era un día que estaba de una resaca terrible Y me hice la siesta Y cuando me levanté de la siesta Fue como que de repente cogí el móvil así en las notas Y empecé a escribir como muchísimo Y eso, y Dile Salió como en 10 minutos, 15 minutos toda la letra Y luego fui a casa de Luis De Luigi Boy Y le dije Tío, mira, tengo esta letra y tal Y estuvimos ahí con su guitarrita Y la sacamos eso en una tarde Y a mí me encantó Se la mandé a Marcos, que es mi AR Me dijo, esto es un temón Y a mí me parecía como súper divertido Y me encantaba Y entonces pues ahí está Qué bien Claro, exactamente Jo, gracias, de verdad Estoy leyendo las cosas tarde, perdón, eh Quiero merch Va a haber merch De hecho está ya... Eso, yo estoy esperando a que me manden la última propuesta Con los comentarios últimos que les dije A la empresa que lo va a hacer Y habrá merch para la gira Y habrá merch también disponible en mi página web Para quien quiera comprarlo Va a ser muy chulo, la verdad Tengo muchas ganas de que lo veáis ¿Qué pasará con los primeros conciertos? Pues es que me tienen que pasar todavía la información exacta Desde la oficina De qué va a pasar con cada cual Y todo eso Pero creo que en principio los primeros dos Van a tener que aplazarse Pero eso no quería decir nada Hasta que no me mandasen la... Como el comunicado oficial Básicamente Pero creo que los dos primeros van a tener que aplazar El de Santiago y el de Santander Y God, yo sí que te quiero Boys Me encanta que os gusten De verdad, me gusta muchísimo que os gusten Boys y dile Me encanta Ya te vas ¿De qué parte de tu cuerpo salió De mí? Ya les estoy dando bola a Portugal de Man En realidad O sea, ya estoy hablando por Whatsapp con John Y estoy pendiente de que me manden propuestas De canciones las que quieren que me monte Para su disco O sea, que depende de ellos ¿Cuándo sale el merch? Pues en cuanto esté... En cuanto esté ready Es que a mí también me encantaría saberlo Pero eso El problema de... De esto es que Pues todo eso está paralizando un montón Y no tenemos en claro nada de lo que va a pasar Ni de cómo se va a hacer Pero bueno Espero que lo antes posible Porque tengo muchas ganas de que lo veáis ¿De qué va Dile? Dile va... O sea... Dile va de muchas cosas Ay, que se me cae Dile va de muchas cosas en realidad Pero... Yo siento que Dile es un poco como... Cuando tú tienes una relación con una persona Y estás de puta madre Y yo os quedéis mazo Pero hay un momento en el que Como que las cosas empiezan a enturbiar Y como que el uno o la una No está siendo como del todo sincero Con el otro o la otra Y se crea como una situación rara Como tensa Que es como... Dile básicamente Intenta como romper ese momento De... De como tener que guardarse cosas Y así, ¿no? Básicamente habla de eso De que no merece la pena Muchas veces rayarnos Por tonterías Por las que nos rayamos Tanto con nuestras parejas Como con nuestros amigos Como con nuestros padres Y cualquier tipo de relación Siempre hay veces que La falta de comunicación Hace... Hace de las suyas Y... Y hace muchas veces Que se estropeen cosas Que no tendrían por qué estropearse Y creo que... Sin más Dile va un poco de eso En realidad Va como de... Tío, séme sincero O séme sincera Y todo estará bien En realidad ¿Sabes? No podemos culpar a nadie Por los sentimientos Va básicamente de eso ¿Haré tryback track? ¿Track by track? Pues no lo sé todavía No lo sé Pero... Pero me gustaría Tranqui, gods Que ya te mandaré Una... Una prenda de cada cosa Y ahí sí también Por supuesto Hostia Que se viene Con los portugueses Me encantaría ir a Portugal Porque es que me encantaría Ir a tantos sitios De verdad Estoy mirando ahí A ver México tal A ver si podemos hacer algo Pero... Pero eso Vale, sí, perdón Os voy a enseñar esto Espera, a ver Voy a leer... Voy a acabar de leer Todos los mensajes Que si no voy a llegar tarde La bragueta abierta ¿Cuáles son tus planes Para la cuarentena? Pues mira Ahora básicamente estoy Acabando de preparar Unas cosas para el directo Básicamente lo que son Lo que van a ser los coros Y... Sí, básicamente los coros Y luego marcar un poco Algunas cosas de dinámica Si eso estoy ahí Como currando en eso ahora Luego me voy a ver Élite yo creo Porque soy fan Y me voy a escuchar EP2 Que es un discazo La verdad ¿Tienes colaboraciones Que lleguen pronto? Pues todavía no Pero habrá Es verdad, es verdad Perdón Es verdad No me puedo Poner las manos en la cara ¿De qué habla Ya te vas? Ya te vas Es una canción O sea En realidad es como que Todas pueden ir de amor Pero a la vez Ninguna de ellas Va solamente de amor O sea Es como que siento que va En realidad como de las relaciones Interpersonales ¿No? Y ya te vas Habla Del momento en el que Han pasado como muchas cosas malas O has tenido como muchos problemas Con lo que sea Y llega un punto En el que Como después de que se pase Como toda la vorágine Y todo lo gordo Como el sentimiento malo Y fuerte Y de tristeza Y como de Incluso enfado Lo que sea Cuando llega un punto En el que te das cuenta De que muchas veces La vida nos pone cosas En el camino Porque nos las tiene que poner Y porque tenemos que aprender De ellas Y Y ya te vas Básicamente es como Una despedida de algo ¿No? Que Te ha estado haciendo daño O has estado queriendo mucho O lo que sea Que Llega un punto En el que Como que tú Miras para atrás Lo ves y dices No le he pasado nada bien Pero Agradezco como Al mundo Que me haya tocado Porque Porque tenía que pasar Básicamente ¿Tienes alguna mascota? No No tengo ninguna mascota A ver Igual Toco algo A ver Dios Vale Un codo con codo Así A ver Os voy a enseñar el disco ¿Vale? En físico Mirad que lindo Es que me encanta Porque es como que En el móvil No se aprecia tanto Como el Lo cute que es Porque como es más Lenguaje móvil ¿Sabes? Pues no se distingue tanto Pero cuando lo ves en físico Es súper súper cute Me encanta la La tipo Que es súper finita No sé si se ve algo O no Parece como una youtuber Ahora mismo No sé si se ve Pero bueno Aquí está Y por dentro Eso sigue el cielito Y mirad Esto es súper 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 lindo Súper lindy Y aquí detrás Tiene la nube como en píxel Que es súper guay Me encanta Luis Gracias por hacer Este diseño tan guay Y por hacer todas las ideas Que yo quería Y luego aquí dentro Hay unas fotitos Que hay una por cada canción Os las enseño así Rapidillo Que son del rodaje De a otro lado Y de Y de Algo duele más Son súper bonitas De verdad Además mola mucho por eso Porque puedes Realmente Luego esto te sirve Para ponértelo en el corcho Para ponerlo Donde tú quieras Y me gustaba mucho La idea de hacer Como tarjetitas Con unos fotones increíbles Que hicieron entre Entre Kappa y Miquel Que hicieron unas fotos Súper bonitas Y luego La cosa es que por detrás De las Por detrás de las fotos Está como En una nota de móvil La letra de cada una De las canciones La fecha En la que la compuse Y la hora Y eso Y cada canción Pues tiene O sea Cada foto Tiene por detrás La letra de las canciones Y si te fijas La batería Del móvil Se va agotando Conforme van pasando Las canciones Me encanta Porque esto es Una idea Que tuvimos Entre Luis y yo Que Luis es el diseñador El que ha diseñado El arte Del disco Y me encanta Porque nos hemos entendido Súper bien Ha hecho Todo lo que O sea Todas las ideas Que yo tenía Las he llevado a cabo Y se le han ocurrido Detalles increíbles Y la verdad Es que estoy Súper contenta Y Tengo muchas ganas De que lo tengáis En vuestra casa Si es que no Lo tenéis ya A ver ¿Dónde lo compras? Pues mira Tienes un link En Bueno Creo que se puede comprar En En FNAC En En el corte inglés Y seguro que en más sitios Pero ahora mismo No me acuerdo Pero creo que de momento En Eso En corte inglés Es FNAC Y no sé Qué más Seguro que alguien De aquí Me sabe responder Mejor Ay que se me cae El móvil Otra vez Más preguntitas Pues espero que los envíos No sé Lleguen lo antes posible Pero es verdad Que las circunstancias Son tan complicadas Que nunca se sabe Y Y no sé O sea Yo de verdad Que os pido a todos Y a todas Que mantengáis Todas las precauciones Posibles Que os quedéis en casa Las que podáis Y las que no Pues que tengáis Muchísimo cuidado Porque Tenemos que Concienciarnos Mucho a nivel Grupo De sobre esto ¿Podréis comprar El merch Por internet? Sí, podréis Amazon Eso Perdón En Amazon También podéis comprar El EP Pues mira Voy a sacar Un vinilo Pero el vinilo No va a ser Del EP Sino que va a ser De un doble single Va a ser Olvídate de mí Y algo duele más Y no sé Si está disponible Todavía Pero va a estar Disponible Para el Record Store Day Y cuando me entere Mejor de De cómo va Y de cuándo Lo van a sacar Y eso Si es que no Lo han sacado ya Que no creo Os avisaré Pero es muy guay Es un doble single O sea Es vinilo De doble single Os hablo De otro lado ¿Qué queréis Saber de otro lado? ¿Compones la letra Y el ritmo a la vez? Me imagino Que te referirás A la melodía Pues por lo general Suele ir bastante De la mano La verdad Suele ir como A la par Es como que hay muchas veces Que hacer una melodía Sin nada de letra No cunde nada Porque luego Es imposible Meterle a la letra Como orgánicamente Por decirlo De alguna manera Y hay muchas veces Que a base De estar tirando melodías Improvisar Incluso a veces Te salen palabras solas Y a veces es mejor Incluso cuando estás improvisando Y de repente Lo ves Y dices Guau Que guay esta letra ¿Sabes? Yo muchas veces Lo hago eso Como At the same time El single de vinilo Me lo están diciendo Sale el 18 de abril Por el record store ¿Te cuesta mucho componer? Pues a ver Depende O sea Hay semanas y semanas Y hay meses y meses Y depende en realidad Pero es que Voy por temporadas Total O sea Hay igual una semana En la que compongo Tres temas O algo así Y luego de repente Un mes y medio Dos meses En los que no me sale Absolutamente nada Pero Pero bueno Pues mira La que más costó De escribir Bueno Fue en total La que más costó De terminar Básicamente De componer Fue a otro lado Pero porque Yo la compuse en mi casa Con el piano Y tenía como Tenía estrofa Puente Estribillo Luego como Otra estrofa Diferente Bueno Y luego estuve Trabajando eso Con Pau Con Fekido Y con Leti Y le estuvimos Dando muchísimas vueltas Y estuvimos Cambiando detalles Cambiamos mil veces Algunas palabras Mil veces Algunas frases O sea Yo creo que Es a nivel letra Y como estructura Fue la que más La que más costó De componer Lo que es componer Producir Ya es otra cosa Gorros ¿Cuándo van a salir Los dibujos? Pues Espero que pronto Mi idea era Que los dibujos Los canvas Pudieran salir Para el lanzamiento Del EP Pero no ha podido ser Entonces pues Asuna es posible O sea En cuanto En cuanto tengamos El material Lo subiremos Los dibujos animados Sí Eso es lo que estaba diciendo LOL Voy a poner El EP otra vez ¿Vale? No me lo No me lo No me lo No No me lo Gracias. Estoy un poco como afónica, no me pasa nada, pero como llevo muchos días de promo y eso y sin descansar mucho, no sé por qué, pero no he dormido nada bien, tengo la voz un poco cansada, pero bueno. Y ya sí que eres tú, retrasado. A ver, espera. No quieres nada, por Dios. Bueno, pues eso, que estoy un poco malita, vale, pero no me lo tengas en cuenta. Voy a cantar lo mejor que pueda. ¡Hola, Alba! ¡Hola, Alba! Me voy a marchar, no voy a esperarte, sabes, no me hace falta ver, sé lo que viene después. Todo lo que perdí va detrás de ti. Dices que me quieres, pero es solo pa' ti. Has pasado un tiempo sin saber nada de mí. Dices conocerme, pero no has estado aquí. No, tú no has estado aquí. Pires, ven conmigo, no te voy a seguir. Sé que estás perdido, no sabes dónde ir. Antes de que crezca lo cortamos de raíz. Hoy voy a mirar por mí. Hoy voy a cantar lo mejor que pueda. Hoy voy a cantar lo menos. Hoy voy a cantar lo que pasa. Hoy voy a cantar lo que pasa con mi. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y eso. ¡Joé! ¡Cuántos amiguis mios por aquí! No os vayáis, que así me siento más protegida. Tú, hay veces que no entiendo nada de las cosas que decir, te lo juro. Hola, Marem, guapísima. ¡Suscríbete al canal! Ya te vas, que estás casi en la puerta, te marcharás. Ya has quitado la pena. No, me va a costar ya todo el mal, llena huecos que me faltan por tapar. Imposible evitarlo. Y pasa el tiempo y ya lo entiendo, viví en mis pensamientos, camino lento y va flotando sobre el suelo. Y ya está, tenía que pasar. Ya está. Ya está. Ya está. Antes de que me des una oportunidad. de ver cómo me alejo de ver cómo me alejo de esta cueva, déjame contarte toda la verdad. Tú miras desde arriba. Tú miras desde arriba como tientas, a ver si ves pasar a la felicidad. Por casualidad. Por casualidad. Y pasa el tiempo y ya lo entiendo. No, 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 no. Tenía que pasar de estar. Oh, Álvaro, gracias Cute Es que cuánta gente cute por aquí A ver Oh, Anita, baby Joder, Maya, pues ya no puedes llorar Tú ya lo tienes escuchado desde hace muchísimo tiempo Me meo A ver si puedo, ¿eh? Que estoy un poco malita, pero bueno I would like you to forgive me for a while I just wanna drown I just wanna get drunk I don't wanna be what I'm supposed to be And I can barely feel a thing But you You're always so pleased You're always so happy I just wanna kill you I don't understand How Nunca sé si lo he hecho bien o mal No sé en qué me he convertido Me cuesta respirar Pensaba que sería divertido Pero solo me sale llorar Clavo mis pies en lo terrenal Pero mi mente empieza a levitar Caminando por las nubes No, todavía no me quiero bajar Pero algo duele más Algo duele más Y nunca se va Algo duele más Algo duele más I would like you to forget me for a while I just wanna drown I just wanna get drunk I don't wanna be What I'm supposed to be And I can't feel anything Me meo Bueno, hay algo más que queráis saber Joder Bueno, cada versión tiene lo suyo, en verdad Mi canción favorita Es que no podría decirte que es mi canción favorita, en realidad Porque todas les tengo muchísimo cariño Y son súper especiales para mí Todas, cada una tiene como su historia Entonces Tampoco puedo como elegir, la verdad Jo Harry Styles Javier Estiloso Ya no me acuerdo de esas canciones ¿Qué más cantamos? A ver A ver, voy a buscar Falling Es que le amo, eh De verdad Te lo digo O sea, es como que El disco al principio no me gusta tanto Pero luego es como que Yo creo que es porque le amo profundamente Y todo lo que hace me lo compro Pero 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 Dios Estaba súper súper en bucle O sea, pero que acordes son estos No entiendo nada Lol Silk Joder Madre mía No sé cómo se está de acuerdo, chavales Lo dudo muchísimo Ah, mira, sí No sé, chiquis No sé cómo No sé cómo Hacer esto ahora mismo I'm in my head Hola, Jacobo A ver Es que no sé cuáles son Los acordes A ver Acordes Lol Es como que me hace gracia Buscar una canción mía En el Chordify ¿Sabes? Es que Luis hace unos acordes Muy complejos, tío No sé sacar esto I'm falling again No sé qué cantar Aparte mentira, eh No sé No sé La cárcel No sé No sé No sé Fu Love Before we met, I saw you underneath And lights, your time has fallen And I wonder if your shade could be meld with mine Tempting luck on blurry Friday night What is right or wrong As Billy said, every promise can be broken Just by being honest Just by being honest Don't ask why I can't have you, you can't have me Don't be shy I can't dare let you go I don't know I just go I could risk it all Betting on my life You'd run to me If they were blind And nobody could feel your sense of gravity Fingers on the trigger when I sleep I hope you dare to shine I don't know why 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 Terrorism I don't know why I don't know why I'm going to sing I'm going to sing I'm going to sing I'm going to sing Well, what else? I'll give you more questions A ver if you're going to speak with a song I can't sing I was a son of Alvaro I don't know why But maybe no Es que no sé qué cantar, tío Ya me estoy poniendo nerviosa Chill, chicos Dice que me ama Ya no sé qué hacer Estamos en su cama Me encanta, a veces No, está aquí Pues sí, pues tú estás en Londres, cabrón Y yo no Pues me parece genial que te hayas escapado Antes de... De que hayas podido De Ed Maverick Venga, va, voy a cantar Fuentes de Ortiz Por petición popular Yo creo que Ed va a estar hasta la polla de mí Antes de... Pero bueno, yo la canto Que me gusta mucho cantarla Coates Baby Marta Un amigo mío Y ya díme si quieres Estar conmigo Y en la noche en que las estrellas Hablen Yo pienso en ti, mi amor Que me hiciste de mi cabeza Que me hiciste de mi cabeza Y no lo digo por mamón Si me dices para ti que soy No dudaré No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mi Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré Desde las fuentes de Ortiz Soy inseguridad Soy insegura cuando dices Que me quieres Porque creo que no Como bebé caigo Pero sí redondito En tu trampa, amor Y ya díme si tú me quieres Y ya díme si tú me quieres Y ya díme si tú me quieres Por favor Y ya díme si tú me quieres Por favor Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré Desde las fuentes de Ortiz Tengo una flor en el pecho A ver si deja de doler Me intento quedar con lo bueno Por si te veo aparecer Darte lo mejor que tengo Que no es mucho más que ayer Quiero que ganes los buenos Quiero que me eches de menos Pues voy a intentar cantar Voy a intentar cantar Una del disco nuevo Bad Bunny Que no la he comentado Pero wow O sea Cuanto más lo escucho Más me gusta Me estoy planteando Hasta Cantar Una canción de ese disco En el En el Directo Y si veo a tu mamá A ver A ver si es fácil Es que la amo Tío Esa canción Bien Es fácil Todavía yo te quiero Pero sé que es un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si veo a tu mamá Yo le pregunto por ti Mierda Pa' ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Y aquí estoy arrebatado Pensando en todas las veces Que te lo metí Pensando en todas las veces Que estuve Pati, 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 pati Bueno y eso Es que quiero, quiero Quiero cantarla esta En los directos Y aquí estoy arrebatado Jejeje Y luego también quiero cantar Una de Pin Flaco, tío La de Tu cuerpo es un laberinto Del que no sé salir Y olvidarte solo Hace que me acuerde de ti Y sin ti No Es lo mismo Pero sé que es un error Joder, es que ahora quiero cantarla entera Solo comparto memes Ya no escribo nada Y no he borrado tu foto Solo la puse privada Bueno, es que ahora no me voy a poner a rapear You know what I mean Pero A ver, voy a ver si Puedo encontrar los de la pared Porque me gusta muchísimo esa canción Uy, pues no La pared Cupido Acordes Daño Cambiaré las canciones según el concierto Pues es bastante probable Porque según vayamos Según vayamos avanzando Seguro que se nos ocurre algo mejor O sea, se nos van ocurriendo como cosas mejores Porque me dio a boca batería Bueno, vamos a aprovechar No me sé estos acordes Luigi Boy, me los enseñas, por favor Desde aquí ¿Vale? No, pues esta Voy a hacer una pared Entre tu vida y la mía Para no volverte a ver Por lo menos cada día Pero si quieres venir También le pondré una puerta Y por si quiero morir Una ventanita abierta Porque me muero contigo Me muero sin ti Me muero si te vas Y si te veo venir Me muero cuando estás Y si no estás a mi lado Siento que me estoy muriendo Y no quiero morir Bueno, no me está saliendo muy bien esto Pero bueno Ella es calladita No hay problemas de conexión Lo siento, baby Es que se me está acabando la batería Porque soy así de previsora Ahora que me ve Tengo una cicatriz Esa cicatriz Ay, que me mato Pero es que a otro lado Otro día Mierda Mierda, ahora no me deja pagar esto Venga, lo voy a guardar Pero es que Hay como muchos trozos En los que Es real O sea, ahí están como todos los discos Bueno, chavales y chavalas Pues de momento vamos a terminar Este directo aquí, ¿vale? Porque tengo que seguir trabajando en cosillas Y nada, eso Que espero que os haya gustado mucho Me alegro mucho de que os hayan gustado Me encanta que os hayan gustado D.L. y Boys Porque esas dos eran como Tenía muchísimas ganas de sacarlas Y me encantan, me encantan, me encantan Y nada, que me alegro muchísimo De que os guste Y que nada, que eso Que os cuidéis mucho Que tengáis cuidado Por favor Que esto es muy importante Que nos concibimos todos Y que se acabe lo antes posible Y eso, nada Cuídense Beban mucho té calentito Con hierbas Que es bueno para el alma Y nada Que os quiero mucho Y que nos vemos pronto Lo antes que se pueda Y nada Y eso Que me alegro mucho Haber con ustedes Chao Chao Gracias.